Aquí ya no se puede vivir, tenemos enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias. Aquí somos una familia prácticamente disfuncional. ¿Por qué? Porque aquí los hijos, los nietos y los hijos se alejaron. Porque no se puede vivir, porque estamos en condiciones vulnerables. Nuestras casas se están cayendo a pedazos. Cuando viene la lluvia, es una preocupación. A la edad que nosotros tenemos, aquí vivimos personas mayores de la tercera edad. Aquí hay niños que ya no pueden estar aquí. Miran las condiciones en las que estamos. El sistema de rebombeo no da basto. ¿No da basto por qué? Porque nosotros estamos por encima del nivel del agua, pues, si se puede decir. Aquí ya llevamos 16 años en esta situación. La verdad que esta situación ya no se puede. Aquí son las culebras, las arañas, cucarachas, ratones, todo clase de animales hay aquí. Mira cómo tiene esta agua. Tengo demasiada alergia, cada ratito tomando remedio. La alergia, la broma de la tensión, ya somos tercera edad, ya no podemos aquí. Somos puras mujeres que quedamos aquí prácticamente solas. Entonces, lo que le pedimos al señor alcalde Rafael Morales, que por el amor de Dios, que los de otra manita más aquí, un poquito que se acerquen, que vean cómo estamos viviendo. ¡Gracias!